Ahora vamos para el mundo del rinoceronte El mundo del rinoceronte nos dará el casco, eso nos agilizará muchas cosas Mira que el casco nos muestra todos los efectos de los niveles, cogidos y sin poder Esta vez se me dio, aquí hay mucha trocha por hacer entonces vamos a ponerla ahí Ya esta la primera, aquí lo que necesitamos es este poder, vamos a hacer el impactueno ¡Impactueno! Muy bien, vamos a seguir adelante con el impactueno, es muy buen poder Acá puede que me salgan, ah no, ya lo matamos, ya matamos a los dos, no me vuelve a salir Un impactueno Muy bien ¡Está bien! Bueno, aquí hay que quedar muy bien pegados, me impactuen otra vez ¡Pum! Y aquí ya está el casco Papá Noel, querido Papá Noel, quiere un casco de los Papá Noel A ver si nos parecemos a vos la idea ¡Oye! ¡Vas! 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 ¿Dónde estás? ¡Vas! Muy bien Entonces el casco nos va mostrando que hay y que no hay En este caso pues como yo ya cogí todo, no muestra nada Pero cuando vean que nos falta algo, va a tirar el gorujito Listo, perfecto, eso para quitar, muy bien, chao Muy bien Entonces bueno, el casco nos va a mostrar ya que nos hace falta Entonces acá tenemos el corazón, el robot Entonces los signos de interrogación rosado, si es un tanque rosado, no se los he mostrado Acá tenemos los tres también También tenemos dos, el tercero es un tanque rosado, que es más adelante se los muestro, acá no tengo nada Corazón, tanque y coraza, ya está, esto no lo hemos hecho, me faltan dos niveles, ya vamos para ese Acá ya tenemos y ya está todo listo Vamos para este nivel Entonces, chachos, cuando terminemos todos los muertos Dice que todos los muertos, todos los enemigos, les voy a mostrar los tanques rosados Y vamos a pelear contra el tercer enemigo Aquí una vez me van a mostrar los secretos, aquí son tres Este nivel es muy importante, ya les voy a mostrar por qué Porque tiene una zona oculta muy muy importante Que todavía no debemos entrar a ella, pero sí se la voy a mostrar y ya les voy a explicar para qué sirve eso Ya estamos bastante parquecitos, bueno aquí lo puedo, voy a llamar a X No es el momento de llamarlo, se lo pongo con 0 si quieren Es mucho mejor, pues sería más sangre, pegar más duro Aquí encontramos la capsula H Creo que ya tenemos las cuatro, no, nos falta la capa Aquí escojan el robot N Es el que más vamos a usar realmente Listo, muy bien Vamos para el segundo secreto Hay que bajar con cuidado Y la segunda acá Ahí quedamos Bueno, acá hay el corazón Lo primero que les voy a mostrar es Ah no, hay que bajar con el robot Pues acá lo primero que hay Es una capsula rosada, no la vamos a coger Esa es una de las cuatro, ya llevamos la primera Aquí ya no nos va a salir nadie Sí, no, no sale nadie Usualmente aquí es donde me salía el robot rojo El Maverick rojo Mucho más adelante La otra parte es acá La otra parte es acá Si no estoy mal es acá, si es acá Bueno, no está bien Bueno, es acá Entonces, acá es la pelea contra el tercer enemigo Todavía no vamos a entrar porque no tenemos la habilidad del enemigo Tenemos Bueno, son dos peleas contra él Porque tiene dos etapas Entonces no tenemos la Contra la primera etapa Que es mejor tener la habilidad Entonces Por ahora todavía no Muere Muy bien Maravilloso Eso es con esto que rompemos Estaba cargado Listo Aquí giramos, yo no sé qué es lo que pasa acá Pero gira el mapa Y acá llegamos al enemigo Este sería... Esto Es duro, es duro Hay que tener prueba con este enemigo Bueno, boss Vamos, boss Vamos, boss Ay, ay, ay Ahí quedó Como ven a este cangrejo da muy duro O sea, si le van a dar con X Buster No le lo recorrí Pero vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien Ya casi tenemos la armada Bueno, aquí conseguimos las tres cosas importantes Queda a ver Queda a ver dónde está la cápsula rosada Los dos objetos ocultos Y la entrada del enemigo Poderoso Bueno Eh... Listo Entonces Antes de la última pelea Vamos a pelear contra el enemigo misterioso Bueno Todos ya sabemos quién es Sabemos quién es el maver Pero igual Igual Ese secreto siempre nos va a salir Listo Tiene que siempre salir Listo Vale Listo Vale Ahí la cápsula rosa Ya tenemos que ir por allá Vamos a darle al ultimo maverick, ya con esto desbloqueamos lo de cero, listo Bueno, aquí nos regalan un poquitico de sangre antes de ir, aprovechenla La entrada es un poquitico maluca Hay que moverse bien para poder esto Ah, se me hace falta Acá llegamos, la primera debilidad de este enemigo es esta Vamos a darle, es muy fácil, la verdad es muy fácil Y nunca quiero mostrarles como es con la habilidad para que no se les complique tanto Lo pueden matar con ex Bastion, listo Bueno, hola amigo, tu saliste en la primera temporada, si te matamos porque hiciste volver Bueno, como te llamo, Jon Snow Este es el patrón El patrón número uno, ahora vamos para el número dos Igual la megamana es un provocante, pero tampoco es que nos ve tan duro Igual pues miren que hasta los golpes son suaves El sigue con los ataques de megamana x1 Moriste, chao Chao, listo, ya matamos los tres, ya podemos sacar a cero, eso es muy importante Tener los tres enemigos destruidos, los tres maves Vamos a darle coñerito, tenemos aquí una contrarreloj Ay, eso es Muere, muere No murió, ay Arranca, arranca, eso Vale, falta poquito, porque ya estamos cayendo al final Aquí es el final Chau Listo No nos podemos salir Listo 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 No nos podemos salir Listo 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 Listo